Durante tanto tiempo tuvieron la posibilidad de vivir del turf, ¿no?, de distintos lugares. Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que el Estado Provincial venía aportando a la actividad hípica mil millones de pesos al año, en términos reales, es lo que se aportó el año pasado, y que, bueno, hay una definición de prioridades, si es sostener una actividad o con ese dinero hacer otras cosas. Y esto es una definición que me parece más que clara que la prioridad del Estado Provincial está pasando por otro lado. En segundo lugar es otorgarle herramientas a la actividad hípica para que puedan generar fondos genuinos, fondos que no se generaron durante muchos años porque, a mi juicio, y quedó plasmado no con los informes que ha elaborado el gobierno, sino con la misma información que han aportado los sectores involucrados, que no querían que se derogue este subsidio, esta subvención, es que durante muchos años, 14 años, la actividad hípica no ha tenido un desarrollo acorde para el crecimiento de la actividad. Y esos números han quedado plasmados en los mismos informes que ellos han elaborado, con lo cual está claro, a su vez, que el no haber desarrollado promoción de la actividad hípica, esto generó, merman la actividad, merman ingresos en la reclación por premios, y el descanso de la actividad ha sido fundamentalmente en el subsidio. Así que hoy, con esta media sanción que le hemos dado, se empezaron a otorgar herramientas, y el Estado, junto con los involucrados en la actividad, tendrán que extremar la imaginación y hacer muchos esfuerzos para mejorar la captación de la gente en las expuestas de la actividad hípica para que genera recursos propios. Bien, ahora, ¿todo ese dinero dónde va? El dinero va a ir al Estado Provincial y a la definición que se vaya dando en la actividad. Está claro que el gobierno de María Eugenia Vidal ha dado una clara muestra de poner muchísima prioridad en dos ejes fundamentales, que tiene que ver con la obra pública y que tiene que ver con la inversión social. Esto ha quedado plasmado en los dos años. Ahora, yo digo, antes de tomar una decisión como esta, digo, ¿no hay forma de contemplar las 80.000 personas que se van a quedar sin trabajo? Eso es falso, que 80.000 personas se van a quedar sin trabajo. Primero, si fueran 80.000 personas que están viviendo de este subsidio, estaríamos hablando que se subsidiaría mil pesos por mes por las personas. Con lo cual, esto ya desbarata que una actividad se pueda caer porque esté cayendo este subsidio, que va a caer gradualmente hasta fin de año. En segundo lugar, los mismos involucrados, más los informes que han hecho, pero inclusive el representante gremial de una de las entidades, que es el señor Omar Alegre, dijo claramente que cada 10 pesos que se involucra la actividad hípica, solamente un peso pone el Estado. Con lo cual, si el 10% de todo el funcionamiento es subsidio, está claro que la actividad tiene fondos suficientes como para poder seguir funcionando y tiene que extremar todas las decisiones, todas las medidas, instrumentarlas para tratar de generar que ese 10% de toda la actividad que se cae en la cadena de valor se pueda recuperar por otro lado. Por ejemplo, en el mundo, fundamentalmente en los países muy parecidos a este, lo que se llama el coming light, que es las apuestas al exterior, representan un promedio del 5% del total de las apuestas en general. En la Argentina, perdón, y en la provincia de Buenos Aires solamente el 0,87%. Es decir, que ahí ha habido una caída sustancial de recursos por no haber podido avanzar en ese sentido durante muchos años. Antes de que se aplicaran los subsidios, se exportaban casi 600 animales al extranjero. Hoy se están exportando menos de 200. Es decir, que no ha habido una política para tratar de exportar genética, de exportar los buenos equinos que hay aquí en la Argentina, porque en definitiva me parece que el subsidio en este sentido generó un relajamiento en muchas acciones que se pueden llevar adelante. Así que me parece que hablar de 80.000 puestos que se van a perder, de los cuales los mismos informes que ellos han dicho hablan de 33.000 no registrados, me parece que es una exageración. Obviamente que puede haber alguna afectación sobre algún sector, pero el Estado va a atender y seguramente lo vamos a ir trabajando. Pero me parece que en la actividad se debe una decisión de empezar a avanzar con herramientas de recursos y financiamiento propios. Tomé ese número de acuerdo a lo que ellos estaban marcando. No, está bien, yo no quiero descartar que entre puestos directos y relacionados haya 88.000 personas que de una forma u otra estén involucradas. Lo que ocurre es que muchas veces, por ejemplo, puede estar involucrado un servicio de asesoramiento que en definitiva tiene otros ingresos. No, está bien, pero digo, ¿no hay manera de poder paliar la situación de alguna forma? Digo, porque, no sé, ¿usted es hombre de ir a las carreras? No. O sea, no... Pero soy un hombre que conoce bien la actividad, digamos, fundamentalmente porque soy un hombre del interior y un hombre que conoce a gente que ha estado dedicada a la actividad. Porque el mismo Pose, que es hombre de su partido, salió en defensa de la cuestión hípica y dijo que iba a repercutir muy fuertemente, por ejemplo, en Vicente López, ¿no? Y aquí en la ciudad de La Plata ni hablar. Digo, son lugares muy puntuales y son varios en donde evidentemente realmente se mueve un número muy importante de gente que vive precisamente de esto, ¿no? Es que estamos de acuerdo con esa situación. Lo que no compartimos con muchas visiones es cómo se ha generado este problema y cómo es la solución. Los números que los mismos sectores involucrados han traído sobre informes profesionales que han contratado, hablan claramente que durante estos 14 años se ha caído la actividad, tiene lo que se llama un problema de desequilibrios estructurales en las tres cadenas de valor, en la cría, en el entrenamiento y en las carreras, y hablan a su vez, digamos, de que hay otras herramientas que no se han utilizado durante muchos años y lo hacen con trabajos comparativos. Y por último, digamos, hay un número que me parece que habla a las claras de esto. Durante los 14 años, el crecimiento de las apuestas, obviamente por efecto de la inflación no tiene que decirlo, pero ha sido del 950%, y el crecimiento de los subsidios fue más del 2.550%, con lo cual está claro que ha habido una caída de la actividad que ha sido, digamos, compensada desde el punto de vista económico con subsidios y no con actividad. Si nosotros hablamos de defender puestos de trabajo, de generar más actividad y de generar más atracción hacia el juego de las carreras de caballo, en desmedro de otros juegos, porque yo coincido con mucha gente, que es el juego que menos problemas de ludopatía crece, me parece que el subsidio ha sido todo lo contrario. Lo que ha generado es que se baje el juego, que baje la actividad y que los actores que están involucrados tengan esta compensación con un subsidio que ha sido en desmedro de la actividad. Ahora, en ese caso, ¿por qué los bingos siguen funcionando? Deberían no funcionar más ni tener subsidios de ninguna índole, ¿no? Primero que los subsidios no tienen subsidio a los bingos. Lo que digo es que... No, deberían cerrarse. Si fuera por la coalición... No, no. A ver, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que ocurre es que quienes otorgaron las licencias y les han dado licencia por muchísimos años son los que hoy están criticando esta situación. Digo, porque podemos estar de acuerdo, ¿eh? No, a ver, yo... Todo lo que sea gasto, todo lo que sea... Nosotros de la coalición cívica estamos absolutamente en desacuerdo cómo se instrumentaron las licencias y cómo se entregaron y obviamente que hay un compromiso que ha asumido la gobernadora Vidal es que lo ha dicho públicamente, que los bingos que se vayan cerrando no los va a volver a licitar. Pero está claro que hay derechos que exceden esta gestión. Con todo respeto, senador, ¿eh? Pero digo, uno de los hombres fuertes de Cambiemos es Angelisi, es el dueño prácticamente del 50% de los bingos de la provincia de Buenos Aires. Pero yo no coincido con... A ver, yo no coincido con el señor Angelisi. No, 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 pero me refiero... Queda... Porque, a ver... Pero lo que digo es que no se los entregó este gobierno. No, no, pero los vuelve a licitar y vuelven a caer a las mismas manos y parece como que determinado sector se lo puede perjudicar y se lo puede limpiar directamente. Porque de esta forma el hipódromo desaparece, ¿no? Esto está claro. Y digo, y esas 80.000 personas quedan, o lo que fuera, no el número que usted quiera elegir, se quedan sin laburo y por el otro lado se siguen licitando un montón de cosas que obviamente son para gente amiga, en este caso del gobierno, como lo han hecho los gobiernos anteriores, ¿eh? No es patrimonio de este gobierno. Digo, me parece que hay una falta de sensibilidad demasiado llamativa, ¿no? Más para usted que es de la Unión Cívica Radical. Hace un ratito hablaba con... Sí, de la Unión Cívica. Por eso, hablaba con Alfonsín, la semana pasada también. Y estamos sorprendidos por algunas actitudes de la Unión Cívica Radical. Porque, en realidad, acá van a golpear muy duro con un montón de gente. Y la verdad que no hay momento como para dejar tanta gente sin trabajo, ¿no? Pero la pregunta es... Yo le hago la pregunta inversa. Si esos mil millones de pesos estuvieran destinados a solventar construcción de viviendas. Pero no está. Que no habían puesto de trabajo y mano de obra. Sí, pero no está. Y los retiráramos para detenar actividad hípica. ¿Qué nos diría usted? Por supuesto, pero no las veo. Pero es que no ve porque no quiere ver las obras que se han hecho en toda la provincia. No, perdóneme. Y las vamos a seguir haciendo. Me dijeron que las... Y el gobierno de María Eugenia Vidal ha hecho en estos dos años más obras públicas que en toda la gestión de Daniel. Bueno, claro, con un endeudamiento fenomenal. Así yo también hago ahora, ¿eh? Si me endeudo hasta la médula, obviamente que puedo hacer un montón de cosas. Lo podemos discutir con los números. No hay ningún problema. Sí, bueno, pero ahí está el tema, ¿no? Pero yo realmente me sorprende... El gobierno de Daniel Scioli dejó un endeudamiento de aquel momento de 17 mil millones de pesos. Es que yo no defiendo a Scioli bajo ningún punto de vista. Al contrario, me parece... Pero yo siento que esto podía cambiar de una manera. Y lo que estoy sincero, siento como que hay una insensibilidad demasiado llamativa. Demasiado ir contra la gente y en favor de los intereses. Esto es lo que estamos sintiendo nosotros hoy, como ciudadanos, ¿no? Me parece bien que usted tenga esa visión. Obviamente no la comparto y creo que no la comparte la mayoría de la gente en la provincia. Pero obviamente esto... ¿Le parece? ¿Pero le parece, senador? ¿En serio que no la comparte la gente? La gente no está teniendo laburo. Yo no quiero ser intérprete de toda la gente porque las voces en democracia tienen derecho a expresarse y hay mayorías y minorías y a mí me ha tocado más veces perder que ganar en las elecciones. Pero bueno, me parece que la gente ha hecho un acompañamiento, sabe lo difícil que estamos y en este sentido estamos convencidos que la prioridad en este punto es destinar esos fondos hacia otros sectores y que la actividad hípica, como ellos mismos lo han demostrado con los números que han traído, tiene que tratar de generar recursos propios. Claro, pero solo sin el Estado es muy difícil hacerlo. Usted sabe muy bien. Igual que a mí me llama la atención porque si usted me dice que todos esos subsidios... Pero usted le pregunta así, ¿por qué sí puede en otro país y en Argentina no? Porque este país hay que reconstruirlo absolutamente de todos lados, es imposible. Por eso estamos como estamos. Por eso tomamos decisiones de cambiar. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, obviamente yo respeto la suya. Déjeme en este punto no compartirla. No, no, lo que pasa es que en realidad entre la diferencia es que hay 80.000 personas que se quedan sin laburo. Pero eso no va a ocurrir, eso es una gracia. ¿Cómo que no? ¿Y qué va a hacer toda esa gente? 80.000 personas no va a ocurrir. Así fueran 10, sabe que pasa en un momento. Pero si son 10, explíqueme si 10 no puede el Estado subsidiarla y no gastar mil millones de pesos al año. Yo le digo la verdad, senador, me encantaría que María Eugenia Vidal diga, sabe que pasa, es parte del ajuste y lo tenemos que hacer. Y estaría más conforme. ¿Por qué no ocurre esto? Porque la verdad es que fue una decisión de la gobernadora que le empezó a hablar en el año 2016. En enero del 2017 se empezó a hablar de esta situación con finanzas mucho más ordenadas que como estaban hace mucho tiempo. Y no pudimos ponernos de acuerdo con los sectores. Porque en realidad todos están de acuerdo que hay que otorgar herramientas, pero ninguno de ellos han podido avanzar en este reemplazo del subsidio. Mire, cuando en el año 2017 algunos de los sectores nos decían que los dejen hasta el fin del 2019, el subsidio, que sí, gradualmente, en aquel momento estábamos todos de acuerdo, pasó un año y medio y no se pudo avanzar. Sí, yo entiendo, obviamente, a mí sabe lo que me hace ruido, que se sacan los subsidios para determinada cuestión para favorecer a otro lado. Entonces yo digo, bueno, a ver, Ciudad de La Plata, Gran La Plata, Pongo Berizo, Ensenada, La Ciudad de La Plata, miren que es muy grande el lugar. No se hizo un jardín de infante, no se hizo una escuela, no se abrió una nueva fábrica, hace tres años que no abrimos una fábrica. Entonces esa es la sensación que uno tiene, senador. Bueno, le respeto la opinión, los números y las realidades cuando uno recorre la provincia es absolutamente otra. Obviamente nos falta muchísimo, el país no está en un estado bueno, pero desde hace muchos años que la provincia de Buenos Aires no recibe a la obra pública que ha recibido estos dos años. Senador, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, adiós, adiós. Andrés De Leo. Senador de Cambiemos, en realidad es de la coalición cívica.